¡Hola muchachas! ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy muy bien. Bueno, pues mi nombre es Angie, para las que no me conocen, y pues bienvenidas aquí a mi canal. Bueno, ahora les traigo un video de compras, bueno, de lo que pedí y lo que me llegó. Y es de esta tienda que se llama Amy Clubwear, y la verdad que me encanta esta ropa porque es buena, bonita y barata. Y bueno, pues vamos a ver el video, espero que les guste. No olviden que aquí abajito en la cajita de información les dejo todos los links de la ropa, y también les dejo mi canal de vlogs para que se suscriban, porque próximamente voy a estar subiendo allá los vlogs. Y bueno, pues ¿qué otra cosita les iba a decir? O también les voy a dejar aquí un cupón de descuento para que se ahorren un dinerito si alguna de ustedes quiere como que comprar algo de esta tienda. Y bueno, pues vamos a ver el video y las veo ahorita. Y bueno, mis corazones, pues vamos a comenzar. No sé, como que me veo un poco cachetona. No piensen que así estoy, es que la cámara tiene aumento. Y bueno, pues les voy a mostrar qué es lo que pedí. Y bueno, traté de pedir como que unos trajecitos o unos vestidos así como para salir de noche con el marido, el novio, las amigas. Y bueno, pues algo así. Ya más o menos saben mi estilo, las que ya me conocen. Y bueno, pues les voy a mostrar. Lo primero que pedí fue un trajecito que es de falda y crop top. Que la verdad estos son mis favoritos. Si a mí me preguntan qué ropa es tu favorita, son los crop tops y las faldas. Vean. Y la verdad que me encantó este. Vean. Sí me quedó un poquito como que ajustado de arriba. Siempre. Yo tengo ese problema de que la ropa, alguna, no toda, me queda ajustada de arriba. Así es de que no necesito ponerme a adelgazar. Este, bueno, es este crop top. Vean. Está bien bonito. Tiene como que unas partes como si estuvieran transparentes. Así como transparencias. Vean. Se ve muy bonito. Yo por aquí les voy a estar poniendo como que una imagen para que más o menos se den una idea. Y viene con esta falda. Y también la falda me gustó mucho porque a la mitad de la falda tiene tela. Vean. Tiene tela y no se ven las transparencias. Y al final, pues ya es cuando se ven las transparencias. Como que de repente me veo muy blanca. Y este gallo aquí de Betty y la Fea. No sé si se acuerdan de esa novela, Betty y la Fea, que el diario traía un gallo acá colgando. Pues así como que me, como que se me afiguró. Ay, no sé. Esos, estos, ¿cómo se dicen? Estos pelitos chiquitos que tengo aquí. Necesito pegarmelos, pero con resistol para que se aplasten. Y bueno, pues vean. La falda es tipo lápiz, así muy, muy bonita. Me gustó bastante. Uso bastante. Y bueno, pues continuamos. Lo siguiente es este vestido. Que este color me fascina. Se ha convertido en uno de mis colores favoritos. Ya que con este tipo de color como que mi cabello como que resalta bastante. Es como un rosa, se podrá decir rosa palo, rosa, no, no, es rosa palo. Es como un rosa moradito. Algo así, pero vean, está bien hermoso. Tiene aquí unas transparencias en esta parte de aquí. Y vean, así es en la parte de atrás. Así es en la parte de atrás. Está muy bonito. El material viene buenísimo. Por aquí les voy a poner el nombre del material porque no recuerdo bien. No recuerdo bien ese nombre, pero casi siempre cuando yo compro como que ropa online así como que de chinos. Trato como que de buscar este material porque yo sé que me va a quedar. Y hagan de cuenta que este tipo de material es como si fuera una fajita. Porque te va a acomodar el cuerpo así bien bonito que te acomoda el cuerpo. Te lo ajusta bonito y te acomoda como que cada cosa en su lugar. Así es de que a mí me gusta bastante este material. Me gusta mucho. Como les digo, vean, es así. Y también queda como que a la rodilla o un poquito abajo de la rodilla. Y se me hacen muy elegantes, muy buena en la material y muy barato. Aparte con el cupón de descuento que les voy a estar dejando se van a ahorrar otro dinerito. Y les va a salir muchísimo más barato. Trato como que de siempre de pedirles un cupón para mis suscriptoras para que se ahorren un dinerito. Esta ropa ellos me la mandaron. Yo la escogí, pero ellos me la mandaron a mí. Y me gustó bastante, la verdad. Que este me gusta bastante. Bueno, otra cosa. Otro vestido igual al moradito. Es este, pero es en color negro. Pero es en color negro. Y es exactamente igual que el otro rosadito. Y de atrás viene exactamente igual. Y está muy padre. Como les digo, el material. Buenísimo. Todos son de este mismo material. Vean, les quiero mostrar este también. Que es de hombros caídos. Y también así como que me gusta agarrarlos como que raros. Como con transparencias así, no sé. Que se vean diferentes. Y lo que me gusta de estas tiendas es que siempre hay cosas bien diferentes. Nunca vuelves a encontrar como que lo mismo. Como que así cambian de estilo bien rápido. Como que lo mismo, como que así cambian de estilo bien rápido de diseños. Y es la verdad lo que me gusta mucho. Vean, aquí tiene como que al lado. Esa transparencia así. Imagínense, ahí se nos va a ver todo. Pero se mira así como que sexy, como que sensual. Igual nos podemos poner un shortcito más o menos de este color y pues va a disminuir un poquito. Pero a mí se me hizo súper padre. Súper, súper padre. Y bueno, pues este otro que es un azul royal. Que es este color así vibrante. Me encanta. Me fascina. Chicas, no saben la idea. No se dan una idea. Oh, yo dije, ay no, esto no me voy a poner porque pensé que esto era aquí dentro de este del busto. El marido me divorcia. Pero vean, es este. Y es un azul royal muy hermoso. Súper precioso. Y también es bajo la rodilla y trae este cinto. Trae este cinturón. Para que se nos haga la cintura como que de avispa. Y quién sabe y me quede, porque yo lo veo muy chiquito. Quién sabe y me quede. Y pues si no nos quedan, podemos buscar como que otro cintito. Este, pero vean, está muy bonito. Los detalles me gustaron bastante. Y pues sí, este es otro. Déjenme les enseño este otro que es como un verde. Es como un verde, no sé, un verde así como que lama. Un verde lama. No sé cómo explicarles, pero es un verde así como tipo, como quemado, quemadito. No sé exactamente qué explicarles, pero es un verdecito. Es un verdecito y también es del mismo material. Tiene estos diseños. Tiene estos diseños. No sé si la cámara no alcance como que a capturar. Si no, les voy a hacer una toma, pero tiene unos diseños muy padres. Y vean ese diseño que tiene en el pecho. Y es así. Y eso viene aquí en el cuello. Les voy a estar dejando las tomas y ven de atrás. Súper padre. Me gustó bastante. Abajo les voy a estar dejando los links para que vayan y le echen un ojo. Le echen un vistazo, le echen el ojo. Y vean, también... También escogí estos zapatos. Que se me hicieron súper hermosos. Vean, así. Me gusta esta plataforma porque esto le da soporte como que a mi pie y no me cansa. Aparte, vean, se mira bien padrísimo. Y se los juro que no tengo ningunos zapatos de este color. Y me gustaron bastante. También me gustan mucho los zapatos de ahí. Y estos en el size 7. Y yo soy 6-7 y en ese mismo size me llegan. Pero igual puedes tú como que medirte tu... Puedes medirte tu pie. Y puedes como que... ¿Cómo se dice esto? A ver la tablita que viene ahí en la página. Para que no le vayas como que a gerrar. Para que no te vayas a equivocar y te llegue algo que no es de tu tamaño. Entonces, esos son 6-7. Otros que pedí del mismo color son estos. Y me gustaron como que para ponérmelos con un vestido. O con unos jeans. Ya que tengo una bolsa más o menos que le era a este color. No sé, ahorita la voy a buscar a ver si la encuentro. Ay, yo siento que... Bueno, son estos y es este color. Y vean, tiene estas correas. Y se me hizo bien bonito. No sé, como que es otro estilo diferente. Está muy padre. Me gustó. Y vean. Vean el tacón. Y vean, esto es lo que me gusta del soporte. Porque bien planitos, no. O sea, como que no. Me calan demasiado. Y bueno, pues esto fue todo lo que encargué de esta tienda. Que se llama Amy Club Wear. Y por aquí les voy a estar dejando mi cupón. No olviden ponerlo para que les den su descuento. Su dinerito para que se lo ahorren. No hay ningún compromiso que compren para nada. El material de los vestidos que yo lo pongo se llama bandage. Bandage, algo así. Bandage. Bandage. Y es el que te ayuda a ahormar el cuerpo muy bonito. Y que se ajusta a tu cuerpo. Y es stretch. Lo puedes estirar. Y eso. Y pues sí, mis amores. No olviden suscribirse si aún no lo hacen. Darle like a este video. Si te gustó, compartirlo. Y déjame aquí abajo tu comentario. ¿Cuál de todos estos fue el que te gustó? No olvides suscribirte. Y bueno, pues les mando un fuerte abrazo. Hasta donde quiera que se encuentren. Les quiero muchísimo. Que Diosito me las bendiga. Mil besitos. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Bye. Choo. Choo. Gracias.